En San Miguel de Bolívar Tuve el lujo de nacer Aquí se goza la vida Todos sueñan en volver Ya vienen los sanpableños Los santiagueños también Y lo van con Josefina San Vicente, San Martín Vienen los panzapambeños Regulo de moda está Como este cielo querido Les juro no hay otro igual Vienen los panzapambeños Regulo de moda está Como este cielo querido Les juro no hay otro igual Esta es la fiesta de la hermandad bolivarense La hermandad sanmigueleña Pique don caucamote Así Que viva mi tierra linda El más hermoso canto Jardín de la serranía Te canta mi corazón Las flores son sus mujeres De sus labios brotan miel Es la tierra bendecida Por el patrón San Miguel Las flores son sus mujeres De sus labios brotan miel Es la tierra bendecida Por el patrón San Miguel Y que viva su 29 de septiembre Viva su 10 de enero Y las palmas arriba Que suene bien fuerte Que suene bien fuerte Así En San Miguel de Bolívar Tuve el lujo de nacer Aquí se goza la vida Todos sueñan en volver Y adivinen los zampableños Los santiagueños también Y lo van con Josefina San Vicente a Patakiel Vienen los zampableños Regulo de mora está Como este cielo querido Les juro no hay otro igual Vienen los zampableños Regulo de mora está La banda ya está tocando Las notas del carnaval Ecuador, Ecuador Un paraíso en la mitad del mundo Con el permiso de quien no está Cubijado con nuestra bandera Dice Que viva mi tierra linda El más hermoso canto Jardín de la serranía Te canta mi corazón Las flores son sus mujeres De sus labios brotan miel Es la tierra bendecida Por el padrón San Miguel El caldo de mora está Y la dudes en la mitad del mundo Que viva mi tierra Tienes en la mitad del mundo Se los labios brotan miel Ver las filas Que viva mi terra Los labios brotan miel Gracias.